Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto Maxpedition que me compre El Maxpedition Sabercut, me lo compre en la página web de Maxpedition Me llegó a Chile sin problemas, voy a dejar un link en la descripción del video aquí abajo para que puedan ver si es que a ustedes también les interesa comprar estas cosas por esa página. El Sabercut es muy similar Chuta me equivoqué, pensé que me había llegado el Sabercut, bueno me había comprado el Sabercut todavía no me llega, me llegó primero el Maxpedition Jumbo Versipack, sorry por el error No es un banano sino que es un sling, se cuelga del hombro, como pueden ver es bastante grande en comparación con el estuche que estoy usando para las cosas de la cámara, para las tomas de video que hago, ya estoy empezando a crecer, el equipamiento está empezando a crecer al igual que todas las cosas Maxpedition, esta está hecha con nylon balístico 1050 y con una capa de teflón tiene un lugar para poner la botella, cierto, bueno no es un review sino que es un unboxing llegó impecable, voy a empezar a usarlo, a probarlo y más adelante como siempre voy a hacer un video y un review del equipo y como lo uso. Eso es todo, llegó súper bien de Estados Unidos, el envío me costó un poquito caro pero como estaba en oferta al estar suscrito en Maxpedition como usuario, como cliente muchas veces llega en oferta al correo y esto está a mitad de precio, así que si incluimos el envío me salió un poco más barato que incluso haberlo comprado sin descuento en los estados juntos, así que eso es, yo lo voy a empezar a picotear, a ver que voy a hacer, está por llegarme otro equipo Maxpedition que me compré que también está en oferta, que si es un banano pero es más grande que este, es el Sabercut, ya se los voy a mostrar, este es el Jumbo Versipack, me había llegado una oferta por el Fatboy que es un poco más chico que este y por suerte no me lo compré porque la oferta este llegó después, estuve revisando en Youtube y a pesar de que el Fatboy es bastante exitoso o popular, dependiendo la cantidad de cosas mucha gente dice que se les queda chico, así que qué bueno que se la espera. Bueno eso es, si a este video les gustó denle like, si es que quieren que hagan el review rápidamente de esto háganmelo saber en los comentarios, tal vez puedo hacer un review inicial y después en un año más tal vez hacer un review después de un año de uso, como siempre no olviden de suscribirse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad.